Hoy, a mí me adora luego, a un peñero, yo le voy a decir que yo, suelta a mí y cuéntame, ya que estamos para esto, para lo barri, para lo barri, pero ahora aquí me lloro. Cuéntame con esto, yo le voy a dar a todo el cuello, con mi corazón y con mi corazón. A mí me adora, te voy a dar a todo el cuello, con mi corazón y con mi corazón. Hace tiempo a quien me dijo, no era el mejor remedio Cuando se motiva el mismo, se deriva el niño al suelo Y si quieres yo te explico, el que consiste en misterio Tiene un cielo pa' que quiera, de la vida es un sueño Y en la luz de tu corazón, y en la luz de tu cuerpo Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio Y en la luz de tu cuerpo, el que consiste en misterio